Seguimos con buenas noticias y mire, a partir de esta semana aquí en Telesaltillo, en Despega con Chuchuy, le vamos a hablar del evento de la semana, el evento de la semana en Saltillo, porque en Saltillo siempre hay eventos importantes que debemos de destacar, sobre todo cuando se trata de honrar y de reconocer a saltillenses muy destacados. Y este miércoles, el pasado miércoles, en el Teatro de la Ciudad, se llevó a cabo un homenaje a un personaje muy saltillense, un hombre que ha puesto en alto el nombre de Saltillo y que lo ha paseado por muchísimos escenarios, ha paseado el nombre de nuestra ciudad por muchísimos escenarios de Saltillo. Se trata del reconocido poeta, locutor, artista, don Marco Antonio Aguirre Perales, a quien tenemos en la línea. Marco, buenos días, ¿cómo amaneces? Oye, yo creo que lloviendo aquí como el cielo de Saltillo, imagínate con esta lluvia que se esparce, que no decrece, al contrario, la inspiración crece, y a veces el llanto se devuelve canto. No es que sea desencanto, pero con esta lluvia mi alma al cielo levanto. Demasiado bien, bendito Dios, un abrazo mi querido Chuchu. Te vamos a invitar a que veas y escuches la crónica que hizo nuestro compañero Rosalío González de ese evento donde Saltillo se volcó en honor a Marco Antonio Aguirre. Pongamos la atención. Gracias. La inconfundible voz y los románticos versos del poeta y locutor Marco Antonio Aguirre desplazaron el silencio del Teatro de la Ciudad Fernando Soler la noche de este miércoles, por motivo del homenaje que Salomón Robles y las rondallas de Saltillo le rindieron por sus 67 años de trayectoria en el arte. Interpretando canciones que están marcadas para la eternidad de la música romántica, como Hasta Donde Te Quiero, Me Vas Echar de Menos y Wendolín, las cuerdas de las guitarras sonaron para amenizar la noche del teatro que recibió a los seguidores del poeta. Entre canción y canción, Marco Antonio Aguirre, quien continúa vigente con un programa semanal en la radio de la ciudad, donde promociona la música de rondalla y, en general, la música dedicada al amor, contó variadas anécdotas de sus casi siete décadas de trabajo. Además de las rondallas, que se reunieron para homenajear a uno de sus exponentes más relevantes en México, también estuvo Salomón Robles y sus legendarios, quienes interpretaron varios de sus éxitos. Una de las interpretaciones que más conmovió al homenajeado fue la de Niña Mía, un clásico de Salomón Robles, quien acompañó de cerca al poeta durante su estancia en el centro del escenario. El evento organizado por el Instituto Municipal de Cultura, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Coahuila, entre otras instituciones y empresas, duró aproximadamente dos horas y durante el mismo le entregaron un reconocimiento a don Marco Antonio, como testimonio de su trayectoria exitosa. Con imágenes de Ermac Durón, Rosalío González. Sin duda alguna, el evento artístico y cultural de la semana, ya lo decíamos, Saltillo se le brindó a su poeta, a Marco Antonio Aguirre Perales, en este homenaje. ¿Qué se siente, Marco? La emoción me embolese, verdaderamente, pero repito, de todas maneras, la inspiración no decrece, al contrario, crece. Y que siempre para mí, le pido a Dios, este agradecimiento se renueve, porque mucho me conmueve y de aquí de veras no se mueve. Y aquí estoy, en esta inolvidable experiencia. Y con toda mi gratitud, gracias de veras a la Secretaría de Cultura, a la licenciada Esther Quintana, muchísimas gracias. También a la licenciada Obregón de la Secretaría de Cultura. A Leti Rodarte, muchas gracias también. A Iván, a Iván Márquez, un abrazo. Y a todos quienes organizaron y colaboraron, entre ellos la distinguida locutora, compañera amiga mía desde hace muchos, muchos años, Pati Gutiérrez. Desde luego, pues, a mis hijas, que también estuvieron presentes ahí, Perla, María Luisa, y Daniela, estuve en representación de mi hija Iris, que está en Cancún. No sé con qué pagarte. Oye, Marco, pero no paras, no paras con esa rondalla que sigues paseando el nombre de Saltillo por todo el país, y cada vez te llueven más contratos y más presentaciones, y aunque tú quieres descansar, no te dejan. ¿Cómo, en ese aspecto, cómo pinta el resto del año para Marco Antonio Aguirre? Mira, durante estos primeros siete, ocho meses, ya cumplimos nosotros con el compromiso con la agencia artística, la productora, el señor Armando Cantú, acá en Monterrey. Y estos tres meses y medio que nos quedan, todavía nos quedan veinte ciudades, vamos a seguir todavía viajando, viajando sobre todo los fines de semana, a veces toda la semana, vamos al sur, vamos al norte, al noreste, y así pensamos, hasta el 15 de diciembre, ya le dije a la agencia, mira, del 15 de diciembre para allá ya no, porque todos andamos de posada. Así es que seguimos viajando, seguimos esparciendo el corazón a través de nuestras lágrimas nacidas de las novias llamadas guitarras. Y lo digo porque esto, esto de veras, tanto me hiere, tanto conmigo se pega, que toda mi alma de inspiración riega para recordar que estamos aquí en despega. Muy bien, Marco, te mandamos un gran abrazo. Felicidades por ese emotivo homenaje que te brindaron tus amigos de muy diferentes rondallas, Salomón, por supuesto, pero lo principal, las instituciones de cultura que valoran y reconocen a Marco Antonio Aguirre como un ícono de la cultura y el arte de nuestra ciudad. El hombre que ha paseado el nombre de Saltillo por todo el país y diversos escenarios del extranjero. Te mandamos un gran abrazo. Felicidades para ti y para tu familia. Gracias. Y si me está oyendo mi hermano Salomón, que vino, dijo, yo no puedo fallarte y ahí estuvo. También de veras, muchas gracias a todas las rondallas que fueron a acompañarme. Para ti, Chuchuy, un abrazo cordialísimo y el palpitar. Si tú quieres el palpitar, no solamente de mi vida, sino también el grito de tu nombre aquí en mis hienes, porque me lo exigen mis hienes para honrar a Chuchuy Jiménez. Muchísimas gracias, Marco. Te mandamos un gran abrazo, nuestro agradecimiento y te vamos a pedir que sigas muy al pendiente de este noticiario. Yo creo que sí. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Vamos a entrevistar a dos grandes amigos tuyos, dos grandes monstruos, en el buen decir de la palabra, de la locución. Don Carlos Gaitán Dávila y Don José Carlos Agundis, quienes vienen a hablarnos de su más reciente libro, Sobreseguido, la historia de Óscar Flores Tapia. Un abrazo a ustedes. Gracias, Marco. Gracias, Chuchuy. Hasta luego.